Aprendamos a escuchar la voz de Dios en las primeras horas de la mañana. Tomados de su mano, podemos sentir la confianza de nuestro Padre Protector. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos. Palabras que reaniman, que calman, consuelan y llenan de esperanza. Bienvenidos. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición poder saludarte hoy 30 de mayo. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título Reciban el Reino. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 34. Vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el Reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Jesús comenzó su ministerio terrenal anunciando, El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1.15 En el Sermón del Monte nos invitó a ser considerados grandes en el Reino de los Cielos. Mateo 5.19 Y más adelante dijo que si no somos como niños, no entraremos en ese Reino. Mateo 18.3 Era una prioridad para el Maestro enseñar sobre el Reino de los Cielos. Sin embargo, un vistazo rápido a los Evangelios nos hará darnos cuentas de que la proclamación que el Hijo de Dios hizo del Reino de los Cielos se centró en entender las necesidades de la gente. El anuncio del Reino Celestial estuvo marcado por el alivio físico, emocional y espiritual de la gente que vive en la Tierra. El Reino llegó por medio de la fuerza de su mensaje y de sus acciones. En otras palabras, la proclama del Reino de los Cielos conlleva un acercamiento a los hombres y mujeres terrenales. Jesús demostró que creía en el cielo, transformando la Tierra. C.S. Lewis declaró que tener la esperanza en el más allá no significa que debemos dejar el mundo tal como está. Si leemos la historia, veremos que los cristianos que más hicieron por este mundo fueron aquellos que pensaron más en el otro. Los apóstoles mismos que iniciaron a pie la conversión del Imperio Romano. Los evangélicos ingleses que abolieron el mercado de esclavos. Todos ellos dejaron su marca sobre la Tierra, precisamente porque sus mentes estaban ocupadas en el cielo. Pero los que queremos irnos de este planeta, hemos de recordar que ciertamente, como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la Tierra donde tenemos que trabajar para Dios. Los que dan de su ropa para vestir al que no tiene. Los que abren sus despensas para alimentar al que está en necesidad. Los que comparten un vaso de agua con un corazón sediento. Esos son los que verán el cumplimiento de la promesa. Vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Mateo 25.34 Deseo que el Señor derrame abundantes bendiciones en tu vida. Y recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora, salimos a realizar nuestras actividades más seguros, sintiendo su voz en nuestro oído. La devoción matutina para adultos es producida y realizada por Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.